Hermanos, en esta preciosa mañana, gracias a Dios, a tal, se van a prometer, ¿verdad?, nuevamente, van a enseñar nuestro servicio en la presencia del Señor en esta preciosa mañana. Realmente, hermanos, en este preciosa momento, realmente, Dios compromete para cumplir, que van a calabar y lo picar al Señor. Hermanos, exclusivamente, para que la chucha, y su rey, y su presente, y se impide que su presencia, Dios, gloria al Señor. Ya no gloria a Dios en este momento, gloria al Señor. Hermanos, realmente, por la noche, que van a alabar y glorificar el Señor. En este precioso momento, capaz van a necesitar nuevamente continuar para bendecir en el nombre del Señor, ahí está, gloria hasta mañana, gloria al Señor. Dios nos va a bendecir a los hermanos, hijos presentes, también mayormente el pastor, Dios con lo bendecir, en esta gloria hasta el momento, gloria al Señor. También, Dios con lo bendecir a los hermanos, posiblemente hermanos, con los hermanos que van a agradecer al Señor, que van a bendecir juntamente la presencia del Señor. ¡Ego a cachillarle, go para atrás, no con ese lugar, ¡oh, adelante! ¡Hot lugar! ¡Hotterrajao! ¡Hot nada de lugar de escupar! Pero se puede que van a ocupar el nombre del Señor. Hermanos, ahí está, precioso este momento, que van a agradecer al Señor, nuevamente, ¿verdad? Van a bendecir en el nombre del Señor, también Dios que no bendecido que sea el pastor local también a los hermanos de She Manzana Dios que no bendecido al Señor en la presencia del Señor también a los hermanos de Cecilias Dios que no bendecido de una manera especial en esta gloriosa mañana, gloria al Señor hermano también José Penula Tajánico van a tomar video de caseta gloria al Señor Dios que no bendecido también los hermanos o hermanas ofrecer y calabar y glorificar al Señor en este precioso momento gloria al Señor ni más contentos en este hermoso momento gloria al Dios vamos a leer un versículo circa de Dios en esta preciosa mañana gloria al Señor hermanos hermanos realmente el capitan va a decir al Señor y ya un momento que pensar que va a concentrar la presencia de Dios perdón perdón hermano ahora el Señor el capitan cuando el capitan el capitan la cocina primero que el momento quede por afuera y luego cuando yo confío porque se va a concentrar no pensar es que van a tomar descansos así Dios gloria al Señor amén cuando se va a dar 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 y se va a dar no si no es que es la tarea y luego van a tomar descansos amén todas las cosas tienen su tiempo aún bien tiempo para lavar ven deciden el número del Señor en esta preciosa mañana la hora del Señor amén 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 hermanos en esta preciosa mañana va a concentrar para pensar con Dios Dios bendecir nuestro hermano Miguel Luz Hernández y este precioso momento el Señor también nuestro hermano Carlos de Shemansal de Shemansal de Shemansal que van a decir también la presencia del Señor en los lugares Dios que está en la manera especial la palabra de Dios también los hermanos de Shemansal que van a alabar el Señor vamos a leer un versículo de la palabra del Señor y luego van a cantar la presencia de Dios en el libro los salmos en el número 100 en su versículo 1 vamos a leer en esta preciosa mañana cantar a Jueva perdón perdón cantar alegre a Dios habitante de todas las tierras servir a Jueva con alegrías oye bien venía ante su presencia con regocijos y a gloria de Dios servir a Jueva con alegrías venía ante su presencia con regocijo reconocer que Jueva es Dios Él nos hizo y no a nosotros mismos pueblos suyos somos ovejas de su prado entrado por su puerta con acción de gracias oigan por sus por sus hachos con alabanza bendecir bendecir a su nombre porque Jueva es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones Amén Dios y Dios Dios y Dios y Dios la presencia del Señor como dije hermano me dejaron esta hombre tal vez hubiera estas cosas que verdad tal vez hubiera aburrido que se no pero cuando hermanos ya ves y cuantas que van a alabar el Señor con ganas van a cantar la presencia de Dios Amén cuando hermanos realmente solo pueden también pero cuando Jesús Padre contó sabor verdad gloria del Señor Amén Dios bendecir a los hermanos invitados nuestra hermana solista también su amada esposo también Dios bendecir nuestra hermana solista nuestra hermana María Mejías gloria al Señor cariño privilegia en esta preciosa mañana y haré que van cantar los signos de su presión y esta preciosa or or al Señor también nuestro hermano Carlos ya uno privilegia en esta preciosa mañana que van cargar a leer un versículo de la palabra del Señor hermano también la hermana solista a hermana Petrona que van cantar a los coros en la presencia de Dios y luego hay tiempo que hay de tiempo que chila les me conté pero quiero cantar de la presencia de Dios va que van cantar que van cantar ya un coro que van cantar que van cortas ya un coro gloria al Señor que van cantar un coro sino en pie que van cantar un coro comer que felicidad el evangelio es el poder de Dios que van que van cantar cantar de Dios en pie de Dios que van ¡Gracias! 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 ¡Gracias!